Música 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 Señoras y señores A esta hora El rancho comunal De Cerro Viejo de Tolé En el Oriente Chivinado Sin cristal la extrafina Presenta A la muerte Lito Vargas Y por primera vez Al arrollador La maquinaria En el Oriente La maquinaria que yo conozco Y por primera vez Eury de la Rosa Eira González Es que Andúñez Y que está ahí Víctor Benízamo Y va del Antonio Sebeño Pero junto Que el club Música 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 Y que viva Y que viva Cerro Viejo Viva Cerro Viejo Música Música Y que viva Cerro Viejo Y que viva Cerro Viejo Música Y que viva Cerro Viejo Y que viva Cerro Viejo Música Buenas noches Buenas noches Público Presente Recibo que acordea el saludo A nombre de La maquinaria Blumalegra En el Oriente Chivinado Y que viva Cerro Viejo